Camino viejo de los apaches y los comanches y yo vuelvo a insistir, los apaches principalmente Lipan porque su área de influencia era el norte de Coahuila hay que recordar que los apaches luchaban constantemente contra los comanches esa era una lucha, yo digo fraternal porque finalmente nativos pero esos puntos de encuentro como en el caso de San Carlos por ahí entraron los comanches había un asentamiento antes de Santa Rosalía que es Camargo y que precisamente accesaban por ahí lógicamente esta tribu o esta parcialidad de comanches ahí estaba y ahí duró durante años lo que tenemos conocimiento es que por ahí por San Carlos entraban Lipanes pero también entraban Mezcaleros de hecho una de las teorías más aceptadas que hay es que cuando Victorio entra Victorio entra, entra por esa zona entre Ojinaga y Manuel Benavides y de ahí por digamos en el entronque es en donde se desprenden este Naná, Lozen, Hu y Jerónimo junto con otros guerreros para ir a Santa Rosalía que es Camargo que fueron por alimentos y por balas, por metálico y se supone que viene Victorio con otros 67 guerreros pero no eran los guerreros o no tenían la fama o no tenían la capacidad de lo que era una Lozen por ejemplo que se concentraba y ella a lo lejos escuchaba voces tenía visiones y desde el principio le decía a Naná que no dejaran solo a Victorio que ella le servía más a Victorio para irse a Tres Castillos que irse a Santa Rosalía pero bueno esto ya es historia pero estos eventos, ¿por qué los menciono? porque se dan ahí en ese momento entre San Carlos y Ojinaga en el camino en donde se desprenden entonces este evento es importante Ahí en San Carlos, Manuel Benavides se hizo la revolución porque los rifles y todas las armas pasaron por las hitas y ellos entrenaban allá en Candelaria, Texas ellos hacían allá pues como no podían pasar los mexicanos para allá ellos entrenaban y pasaban armas siempre ha sido lugar de contrabando desde mucho antes entonces ahí ellos en la revolución Apaches, los Gavaras y todos entraron en la revolución pero ya en mestizaje y les dieron ahí, pelearon en la revolución con los primeros revolucionarios que hubieron Chihuahua Ah, ok, ok Sí, estamos hablando del levantamiento del 14 de noviembre de 1910 con Toribio Ortega A los tres días que Toribio Ortega se levanta en armas va a San Carlos y ya había 40 personas esperando ok ya listos para ir luego a las primeras batallas entonces mi bisabuelo fue capitán y él tiene los donde él dice en tales peleas en tal batalla peleó han encontrado bastantes vestigios de ahí en San Carlos y en diferentes lugares que ha recorrido ahí Luis y su familia y han encontrado muchos pedernales entonces nos trae como muestra nos trae una colección bueno aquí la estamos mostrando si quieres mencionar algo de 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 eso se ha juntado de de todas las los vestigios que se han encontrado y nosotros los juntamos para que no se deprede y no se pierda eso y se lo enseñamos a todas las personas que quieren aquí están no sabemos de qué años y años serán y este por ejemplo hay alguna en especial que hayas encontrado que hayas dicho ah esta me la encontré siempre es que hay muchos todos los primos que han dado campeando ya quienes van y buscan donde están los asentamientos es que prácticamente ustedes ya tienen conocimiento de causa no fíjense nomás que interesante como se ve que es rico el pueblo es rico en historia pero además desde el siglo dieciocho que se funda el presidio de San Carlos y sobre todo porque se porque se funda ahí porque era el tránsito normal de la comanchería y de la pachería para entrar al estado de Chihuahua entonces como ahorita nos lo está mencionando Luis hay un acceso por por lajitas hay un acceso para cruzar de tanto de México para Estados Unidos o como de Estados Unidos para México en donde es un charco el río Bravo si te llega hacia el cinturro es un charco entonces el acceso está está muy fácil ese fue el motivo de que los tanto los apaches como los comanches detectan toda esta información la procesan y ese era un paso natural para ellos cuando los españoles se dan cuenta que ese es el acceso el acceso sencillo no 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 no